La partida anterior lograsteis recuperar los huevos del dragón, que estaban repartidos un poco por la caverna del criadero del dragón. Dos estaban en morfolito, los recuperasteis. El tercero estaba abierto en el templo. Y bueno, después de algunos encuentros con plantas y hongos raros y columnas animadas, salisteis y fuisteis hacia Greenest, en dirección a Elturest. Os visitó un dragón azul y fulminó a un cultista que os llevasteis con él, rollo se llevó todas las culpas. Y más adelante, entregaste los huevos por supuesto, y más adelante os encontrasteis con una torrecita que estaba en estado ruinoso, en el que se apoyaba un carro mato con la rueda con el eje trasero derecho roto, y estaba apoyado contra la torre esta y no tenía las monturas, no tenía ningún animal que tirase de él. Había un mercader por ahí sollozante y algunos de vosotros confiasteis, y cuando ya descubristeis que esto era una especie de emboscado o algo raro, pues fuisteis atacados por unos marradragones que vencisteis rápidamente, y uno de ellos, uno de los que estaba encima de la torre y estiró unas rocas a Kainan y Aethroid, pues bajó y se rindió. Vale, vale, me rindo, me rindo. Yo me acerco a él. Me pongo delante, en plan, intento ponerme imponente. Yo estoy ahí también. Estáis todos, estáis todos. Perdona, Didania. Mostrándole mi tamaño, mostrarle un poco así delante de él, como mostrándole mi tamaño, y para intentar intimidarlo un poco y preguntarle, preguntarle, ¿por qué nos estábais esperando? No, no estábamos esperando a nadie. Bueno, estamos esperando a nuestros dos compañeros que han ido a Greenest a por algo para arreglar la rueda o comprar un carro nuevo o lo que sea. No nos estamos sintiendo ninguna emboscada. Habéis aparecido aquí para sorpresa nuestra y cuando hemos visto que nos habéis descubierto, hemos atacado. ¿Dónde están los caballos? Eldar, perdóname, ¿puedes poner el token en el comba y en el mapa? Sí, a ver, lo voy haciendo. Los caballos se los han llevado a nuestros dos compañeros, como os he dicho, que han ido hacia Greenest a buscar herramientas para repararlo o mejor si puede ser un carro nuevo. ¿Cuánto hace que se fueron? Ayer por la noche. ¿A cuánto estamos de Greenest? A un día, más o menos. Supongo que mañana por la misma hora llegarías. Ah, vale, que estamos... Pensaba que íbamos a llegar hoy, pues entonces hay que hacer noche igualmente. Pues... ¿Y se fueron, dices, anoche? Sí. Seguramente esta noche llegarán a Greenest. Y son las 3 de la tarde ahora, vale. Lo que está claro, lo que es evidente es que estos tíos son del culto del dragón, ¿verdad? Por las máscaras de las mentiras. Sí, sí, a ver, no hay duda, no hay duda ninguna. Vale. Le pongo mi espada adelante y le digo... ¿Hacia dónde os dirigíais? ¿O os dirigíais? Nos dirigíamos a la puerta de Valdur. Ahí teníamos que contactar con alguien llamado Fox Traveler o algo así. Esto lo llevaba... Quien lo sabía bien era Milius, el hombre que estaba disfrazado de comerciante. Pero vamos, lo que teníamos que hacer era ir a Valdur's Gate, a la puerta de Valdur y contactar con este hombre para que nos hubiese... nos diese cobijo unos días y luego partir hacia el norte, seguir hacia el norte. Pero no sé más que eso. Y nosotros íbamos a El Turel, ¿no? Sí. Sí. Está bastante más alejado. Pero primero pasaríamos por Greenest, ¿no? Sí, sí, por Greenest, sí. Sí, porque estamos dirigiendo a Greenest ahora. Miramos de más, sí, a ver si... A ver qué caras ponen. Pues, bueno, no sé. ¿Cara de qué? Mirad, mirad, os diré todo lo que queráis. Yo ya entiendo que mi vida se ha acabado. ¿Cuántos formabais el contingente o ibais vosotros solos? A ver, cuando Redmir se enteró de que Leosin y creo que erais vosotros, ¿verdad? Os escapasteis de esa noche de los postes, a la mañana siguiente al alba, Redmir ordenó la evacuación inmediata del campamento. Aunque sabía que seguramente no seríamos atacados durante semanas, Redmir no quería poner en riesgo el botín que había logrado reunir hasta ahora. Y ordenó la evacuación inmediata y ordenó que todos los carros se fueran hacia la puerta de Valdur. Todos por rutas diferentes para mayor seguridad. Y en puerta de Valdur se unirían posteriormente a las grandes caravanas de los mercaderes de diferentes compañías forman por protección. Y así pasar desapercibidos en su viaje hacia el norte. No sé a dónde se desconoce, no sé a dónde se dirige el botín, pero sé que va hacia el norte. O sea, vosotros tenéis que reuniros todos en Puerta de Valdur, ¿no? Eso es. Teníamos que encontrarnos en el mesón de Fox Traveler, en la Puerta de Valdur, en la ciudad fuera de las murallas. ¿En el mesón con Fox Traveler o el mesón Fox Traveler? Bueno, es suyo, es su apellido, creo. Es Alabax Fox Traveler. ¿Y cómo os reconocería él a vosotros? Bueno, ya sabemos, ya sabe, tiene tratos con el culto del dragón, ya sabe, no lo sé. Milius era quien sabía esto. Me hace como ver en todas las rogues por separado. ¿Tú tienes a él hablar con los muertos? No, eso es de nivel 3 o 4, me parece. No lo sé, no es de clérigo, a mí no me vienes. Sí, sí, no, es de clérigo, pero de nivel alto. Supongo que diciéndole que vienes del culto del dragón, ya sabe que eres uno de los nuestros. No creo que vaya nadie a decir esto por las bravas. Tivel 3. Si lo has dicho, perdona. ¿Cuándo se supone que os tenéis que reunir todos? Bueno, no hay una fecha exacta. Yo sé que van saliendo caravanas hacia el norte, se van haciendo viajes cada, no sé, periódicamente hacia el norte para mayor protección, ¿no? Los comerciantes se reúnen entre ellos para formar grandes caravanas y así sentirse más protegidos. No sé si esto es cada 10 o cada 20 días, no lo sé. La primera que pudiésemos, cogeríamos esa. Vale. ¿Cuándo fue cuando salieron, o sea, ha dicho que cuando escapasteis del poste, se fueron? ¿Y eso hace cuántos días fue? ¿Unos 10 días? Pues esto hará, que serán 3 o 4 días quizás, no sé, 3 días quizás. No lo acuerdo muy bien. Es decir que... Vale. Que nos hagan ventaja, sí. Sí, vamos a decir que sigamos con nuestro... Claro, todos ellos van en carros y los carros se están enviando al norte a algún sitio determinado. El que sabe a qué sitio es, como mínimo, o en qué dirección es, es este, el tío este de la posada, del mesón este. O sea, que ya sabemos un sitio donde indagar. O sea, que si alguien puede apuntar los notitas... Seguimos teniendo... ¿Cómo tú? ¿No la escriba? Perdona, ¿qué dices? Seguimos teniendo los trajes de la gente esta, ¿no? Y si no, tenemos aquí algún traje que otro para quitárselo, ¿no? Sí, a ver, las máscaras del dragón en realidad no las llevaban puestas, ¿eh? Sí que llevaban puesta la indumentaria un poco, pues porque es para su ropa, ¿no? Pero aunque los tokens salían a la máscara, no llevaban la máscara puesta. Pero vamos, su ropa sí. Sí, cogemos... Es que estaba un poquillo retirada la misma de la partida porque estaba hablando de mi mujer. No sé si ya alguien lo ha dicho, pero si cogemos madera, fardos de madera, los cargamos en el carruaje, que alguien creo que le iba a echar un remendar, y nos hacemos pasar por miembros del culto del dragón. Sí que la cosa es que nosotros donde tenemos que ir es a El Turel, que hemos quedado allí. Luego ya veremos si vamos a Valdur o no. No tiene sentido ahora mismo porque en El Turel no... Bueno, esta información se la podemos dar a esta gente en El Turel, a ver qué opinan. Claro, nosotros damos la información, pero realmente tenemos que ir a El Turel. Pero piensa que en ruta a Valdur que nos pilla por El Turel. Sí, 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 no. A ver, que no te digo que no. Que no te digo que no. Digo que tenemos que ir a El Turel y a ver qué nos dicen allí. Que allí a lo mejor nos dicen, ¿no? Pues tenéis que ir, yo qué sé, viendo el mapa. Tenéis que ir a Osaubar, no a Valdur que es a lo que me refiero. Pero si no, sí, sí que podemos hacerlo, coger una carreta y hacernos pasar por gente del culto, ¿sí? Vale, no, lo... Está cualquier otra, ¿eh? Lo voy a un lado para poder hablar sin que... Espera, una cosa. El nombre del jefe del grupito este, como has dicho que se llamaba. Milius. ¿El jefecillo? ¿Cómo? Milius. Milius Teuren. Milius Teuren. Que los dioses la cojan. Lo quiero mirar, me voy a buscarle y me lo... voy a intentar hacerme un retrato robot mental de él. Vale, es un tipo... Veo un futuro, veo un futuro. Es un cuarentón así con... Es un cuarentón así con... Llevaba la barba ya de un par de días. Es un aspecto canoso, es un tipo fuerte y de complexión bajita, pero no rechoncho, sino... ¿Cómo te lo diría? Fuerte, no me va a ser la palabra. Fornido. Fornido, exacto. Gracias. ¿Algo más? No. Milius, ¿no? Teure. Yo también. Bueno, menos con la N final que puse Teure. Vale, Teure. Vale. Pues nada, yo les voy a hacer más un poco hacia un lado para... Y les digo... ¿Qué hacemos con esto? Espera, espera, que también tenemos que saber si el Milius conocía al del mesón, al Fox Traveler, o como se llamaba ese. Vale, porque se me ocurrió una idea. Aún no lo puedo hacer, pero más adelante podré intentar adoptar aspectos de otras personas. Y entonces, si vamos ahí, y puedo pasar por este, y nos llamamos de carro mate y vamos con esto. Igual nos podemos infiltrar directamente en el culto. Podría ser. Pero de acuerdo a que estos tíos llevan máscara. No, estos tíos son bien dundis. El importante del grupo es ese. Por eso me lo voy a quedar muy bien. Voy a incluso intentárselme un dibujo si hace falta. De la cara y todo. Vale, para quedarme. Bueno, a ver que nos dicen también a esta gente en el tour de cuáles son los planes que tienen y que nos pueden decir ellos con respecto a esta información de Valdurs. A ver. Sí, sí, no. Quédate con la cara. Eric guardando... A ver, ¿nosotros vamos a cascar a los del culto o no? A ver. A ver, ¿para qué dibujar? Estoy desprotando vosotros, eh. Le puedes cortar la cabeza, la llevas en una bolsa de cuero y cuando haces... No, 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 no. Me estoy refiriendo al de esto. Estoy hablando con los... A ver. O sea, ¿vosotros tenéis en mente meteros con el culto hasta el final o solo vais a... Hasta algún punto. Yo hasta que no paguen por todos los crímenes que han cometido y no quede el culto, seguiré persiguiéndolos. Voy mirando uno para... Vale. Ahora, siguiente. Mira otro. Voy mirando uno tras otro. Adrogate. Yo quiero... O sea, voy a intentar que... Que esta mujer, ¿cómo se llama? Tía Matt. Si es posible, que no venga. Que no venga de visita, sí. Comillas, mujer. Es que no me salía, pues. Sí, no, yo voy a intentar que el culto no consiga llevar a cabo sus planes. ¿Tú, Kainan? Me antiguo... Cuando los conocí, mi única meta era proteger Grines, porque era ahí donde había conseguido un hogar. Ahora, todo ha cambiado. Ellos han atacado Grines, lo han destrozado y han matado a un montón de gente. Me veo obligado moralmente a ir contra ellos hasta el final. Me voy a dar inspiración a Kainan. Me ha molado. Bueno, pues yo iré decidiendo sobre la marcha. No respondo solo por mi pensamiento y mi acto. Yo doy también parte a mi maestro, que es por lo que fui a Grines. Con lo que mi voluntad no es toda mía. Vosotros, entre comillas, podéis hacer vuestra propia elección, pero yo, como descendiente de mi familia, directamente, esto voy a ir hasta el final. Lo digo así, o sea que... Pues cuenta con mi espada, Álvaro. ¡And my axe! Y con Pili y Mili también. Bueno, pues, a ver, formas de... Pues eso, mi plan ulterior, no sé lo que nos dirán en Grines o lo que... Bueno, ahí en el Turel, ¿vale? Pero por eso estaba diciendo de hacer el pasar por él más adelante. Y por eso me interesaría o esta carreta o que más adelante tenemos que montar una carreta con cosas valiosas. O sea que no sé si esto nos retrasará mucho o no. Hombre, viajar cinco caballos, Gala o Peotrote, es muy diferente a viajar con cinco caballos. Sí, por eso yo creo que la carreta la podríamos conseguir, a lo mejor quizá más tarde. Y llegar a Grines, dar parte e ir al Turel. Y con ese plan que tú ya tienes ahí en mente, con plan B, pues ya está. Sí, una carreta se consigue en cualquier lado. Sí, sí, pero la cosa importante es lo de dentro. Que lo de dentro es lo que no podemos replicar. Bueno, nada que una marca... Claro, porque si vamos ahí y después dicen, a ver, ¿qué traéis? Claro, tú vas ahí, le enseñas esto y dicen, sí, sí, es que estos van del palo. Ahora, si vamos a una carreta con madera y no sé qué en plan cutre... Pero es que ellos no sabrán lo que... Vamos a ver qué es lo que hay en esta carreta y con eso comparamos. Ellos no sabrán lo que saquearon de Grines o de otra ciudad o de... Te digo que son cosas valiosillas. Y viene el cuervo y se pone a hacer... Sí, sí, sí. Solo dice sí, sí. O me dejarán pañales y serán cosas que no valdrán un duro, pero... No sé, le habéis hecho un vistazo a la carreta a ver qué es lo que lleva. Sí, lo tirasteis y lo que había eran alfombras de calidad, eran caras, no son unas alfombras de lavabo. Había cubertería de plata, unos cocercitos con piedras interesantes. Había también copas de metales valiosos, etc. Hombre, yo creo que por lo menos a Grines deberíamos llevarla. No vayan a ser que sean de Grines, incluso. Probablemente, todo no, porque han saqueado varias ciudades y pueblos de la comarca de Grines. Pero buena parte de la carreta seguro que es. Parte seguro que es. Hombre, pues eso estaría bien devolverlo bien a los ciudadanos o incluso a este señor, a Tarvan Nijil. Que él disponga. No son nuestros bienes, en fin y al cabo. Sí, sí, no, aquí no los vamos a desquejar aquí para que se los lleven. Para que vengan los otros dos por la rueda y se los lleven. Pues venga, no nos demoremos. ¿Qué vamos a hacer con estos tipos? Con el único que sigue, vamos. Yo pienso eso, ya teniendo en cuenta, viendo el calendario, son las tres y pico de la tarde. ¿A qué hora anochece? Imagino que sobre las seis. Cosa importante. Necesitamos a este tío vivo porque necesitamos que reconozca. Si vamos a Grines, él ha dicho que hay dos tíos en Grines que han ido a buscar cosas. Necesitamos que los reconozcan. Porque si venga para Grines con nosotros, ahí en el carro ha rotado. Venga, pues... ¿Hay algún trozo de cuerda o algo por ahí para atarlo, Aldo? Vosotros creo que lleváis. No sé si habéis recuperado o lo habéis gastado, pero varios de vosotros lleváis. Yo tengo cuerda, sí. Sí. ¿A qué hora anochece? Estáis a principios de octubre, bueno, octubre de su calendario. Esto va a anochecer sobre las siete, seis de la tarde, más o menos. Sí, pues eso, que... Que prácticamente de aquí a un rato tenemos que hacer noche y no vamos a llegar a Grines. O sea, que la podemos hacer aquí en la... En la torre esta. Y mañana cuando nos levantemos yo me preparo el conjuro de remendar y arreglamos la rueda. Y así podemos cargar. Es que si no, no podemos llevarnos la carreta de ninguna forma. Eso, o esperar a que vengan los otros dos. Pero es perder a lo mejor un día, día y medio. Pues se ha dicho el otro que cree que esta noche llegarán a Grines. Habiendo salido ayer, pues aquí volverán mañana por la noche o pasado por la mañana. Pues venga, vamos a hacer aquí... Vamos a quedarnos aquí. ¿Quedáis aquí, eh? ¿Dormir? Pues... ¿Qué hacéis, eh? No sé, eh. ¿Que los demás? Sí. A ver, mira todo. A ver, tenemos que tomar una decisión. ¿Nos quedamos a dormir aquí o continuamos? Hombre, también puede ser quizá una mala opción quedarnos aquí. No vayase, que vuelvan mal cultista y tengan esta posición como aquella torre de ruida que está en el camino. Sí, pero ¿cómo movemos la carreta? Sí, es que el problema es mover la carreta. Que no tiene rueda. ¿De las cuatro solo tiene tres? No es que las ruedas esté rota, sino el eje. El eje está roto y entonces no encaja bien. ¿Podríamos intentar hacer un eje con madera? ¿Cutre? Sí que no tenemos herramientas. No tenéis herramientas. No somos carpinteros ninguno y no tenemos herramientas. Bueno, si estuvierais aquí una semana o tres o cuatro días, pues al final lo podríais lograr. Pero ahora con las horitas... O sea. Sinceramente yo pondría dejar la carreta aquí, puesto que no podemos cargar con ella e ir hacia Greener. Pero vamos a ver. Yo no opino de dejar la carreta aquí sola. Si de aquí a dos horas vamos a tener que descansar igual. Sí. Pues descansamos ahora. Pero yo prefiero no estar en la torre. Yo prefiero descansar en otro sitio. ¿Y qué hacemos con la carreta? No, lo que me refiero es, por ejemplo, no descansar dentro de la torre, sino ponte a 100 metros o a 50 metros. ¿Vale? Que formemos nuestro mini campamento y tener vigilado esta zona. Bueno, por si llega alguien, dices. Claro, por si llega alguien o llegan más cultistas, bueno, por lo menos no nos cogen ahí medio dormidos a algunos y a otros de guardia. Si no, estamos todos más de lejos y podemos plantear un ataque, si fuera el caso. Es que lo mismo, este es un punto de reunión normal entre ellos, de vez en cuando aquí, en la torre. No, no. Perdona que te interrumpa. Esto no es ningún punto de reunión. Simplemente aquí se nos ha roto el carro. Eso dices tú, buen hombre. No sé, pero el buen hombre este se está gozando de toda la conversación y digo, ¿qué estamos teniendo? ¿Ves que el tipo pone cara de resignación de qué coño me van a creer estos? Pero que, a ver, que una cosa, la rueda de una carreta no se te rompe en un punto de reunión, se te rompe donde se te rompe. O sea, mucha casualidad sería que justo se le ha roto donde normalmente se reúne. ¿Vosotros íbamos hacia aquí o más allá? Vamos a ver una cuestión, a ver. ¿Qué pasa si nosotros dejamos la carreta aquí? No. Pero... ¿Pueden recuperar algunos? ¿Alguno? ¿Tú dejarías tu pertenencia en medio del bosque? Obviamente no. A ver, ellos supuestamente vienen, a lo mejor, en un día o un día y medio, dos días, tres días, con una rueda, ¿verdad? No, claro, pero estás hablando de los cultistas. Por aquí puede que campen goblins o campen algún otro tipo de criaturas que vean jugoso este botín. No estamos hablando solo de los cultistas. Bandidos. Bandidos. Que dijo que había por esta zona. Claro. No solo de los cultistas. Pues lo único que se me ocurra, entonces, es esperar varios días hasta que aparezcan los cultistas que traen la rueda. No, no. Que tampoco que la... No, hombre, me parece más ocien. Me parece más la ocien de Arrogey que dice de incluso... Yo también me puedo... Podría hablar con Selune para que me concediera el poder de... Como Arrogey, de reparar materiales. Eso no es problema. No, magia. O sea, yo ahí no me meto y me salgo de la... Me vengo aquí donde está el tío. Por cierto, el tío está dentro de aquí, ¿eh? No debería estar enterándose mucho de lo que estamos diciendo. Sí, sí. Ah, vale, vale, perdón. Pensaba que estaba... Perdón, perdón. No, es que sí, estamos discutiendo delante suyo de no ver los planes de lo que vamos a hacer. Y luego va a decir, no, por favor, es no vivir. Me voy a sentir en la obligación moral de no dejarle vivir. Bueno, pues nada, preparémonos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí o fuera? La cabeza se ha movido. Estaba así antes. Luego se puede mover. Poco a poco la podemos llevar a la green. El tío solo tiene un poder mágico. Pues nada, pues venga, entonces... Espera, un segundín. Pues acampamos hasta que Selune y el otro día... ¿Quién era el otro día? La Zandef. Selune y la Zandef. Ah, el de la Zandef. Pero espera un segundín, porque acabo de darme cuenta de una cosa. Que no sé si... O sea... No sé si los countries también van como los conjuros divinos, que los conoces todos y te preparas tres. Yo creo que no, que son conjuros conocidos. Los countries no... O sea, los countries los que sabes son los que sabes. En todas las clases. En todas las clases. Es automático. Todo el sistema de magia funciona más o menos igual. Countries conocidos, sí. Pues entonces no tengo el reparo. Estaba pensando que eran tres preparados de todo. No, no, no. Pero no. Una vez los coges, creo que no puedes cambiar una con subas a nivel o algo así. No, es igual. Ahora mismo tampoco es igual eso. Porque no es la situación. Pues nada, no puedo repararlo. Entonces, si no puedes reparar, lo mejor sería... Pues mirar qué podemos llevarnos del caso y continuar las dos o tres horas que tenemos aún de vista. Yo estoy de acuerdo. Bueno... Y enterrar, enterrar todo. Más que enterrarlo, sería apartarlo del camino. ¿A cuánto estamos aquí de Green? Si saléis ahora y descansáis al anochecer y os levantáis pronto, mañana, al día siguiente, sobre las 11 de la mañana, llegarías más o menos. O sea, que si alguien sale de Green por la mañana temprano, aquí está al mediodía o algo así. Sí, o más bien tarde, sí. Pero más o menos sí, sí. O sea, que a menos de un día de camino... Prácticamente. Una jornada de viaje, podríamos decir. Bueno, puesto que no podemos reparar la carreta, no tenemos materiales ni herramientas para ello, propongo ir hacia Green y allí comunicar para que venga un grupo a recuperarla desde Green con las herramientas específicas. Sí, os creo. Recuerda que hay dos miembros del culto que ya han ido hacia Green a buscar cosas para reparar la carreta. Se nos sacan y... Efectivamente. Para evitar que las dos personas que lleguen vengan aquí y puedan reparar la carreta, yo me cargaría otra rueda más. Si os queréis llevar cosas de estas, las alforjas del caballo para Green, os podéis llevar en total un valor de unos 300 monedas de oro, más o menos. Entre la plata, las copas y las piedras, más o menos hacen este valor. Pues podemos hacer eso. Podemos llevarnos las cosas de más valor. Lo que abulta, ¿no? Cogemos lo que no abulta y ya está. Cogemos las cosas de más valor que podamos y tenga sentido poder llevárnoslas y hacemos eso que yo digo. Así necesitan dos ruedas en vez de una. ¿Qué les parece? Sí. Nos llevamos lo que podamos, rompemos la carreta para que no la puedan arreglar. Cuando llegue verán ahí los muertos, pensarán que les han robado, que se han llevado lo que han podido llevarse. Irán otra vez a por otra rueda, yo qué sé. Y mandamos aquí a gente de Green a un destacamento. Puede ser que incluso no la encontremos por el camino. Sí. ¿Cómo sería de viable, entre todo, arrastrar la carreta fuera de donde está y esconderla en el follaje? Bueno, podéis hacer una prueba de fuerza. ¿Hacéis una prueba de fuerza, Gru? Podemos arrastrarla con los caballos. Ah, pues también, es verdad. Bueno, vale. Pues si estáis ahí una hora de más o menos entre atar las cuerdas, los caballos, prepararlos y todo, lo podéis hacer. Bueno, Agu, podemos esconder la carreta. La escondemos y tal como la escondamos, yo quiero borrar los rastros que haya dejado la carreta de haber sido arrastrada, ¿vale? Césped, así me va a arreglar un poco el césped, que haya arena y demás. Esto tira un poco, una tira de supervivencia para ver qué nivel de camuflaje o ocultación logras. Vale. ¿Te lo tiro en la torre o...? Torre, torre. Bueno, más o menos ves que ha quedado bastante bien. Aunque una vista experta como la de Gael, para él es evidente que aquí ha habido... Sí, pero bueno, Gael nada más que hay uno. Con lo que... Exacto. Yo tiro su parte. Vale, pues acabo de una un rato, una horita, los caballos van a atarrar ahí las cuerdas y tal, lográis, digamos, apartarlo unos 20 metros del camino y habéis disfrazado la escena y si no eres un experto y no te pones a mirar, no detectas nada. Son las cuatro y media de la tarde. Vale, pues ahora cogemos lo rápido del caramato, lo metemos en las foljas y nos vamos. ¿Es que sí? Venga. Vale. Si cogemos las cosas de más valor que sean cargables y que podamos llevar. Claro, pues lo que he dicho, os lleváis algunos cofrecitos y... y alguna... bueno, vajilla, pues... cubertería y tal, ¿no? La cubertería. Y rompemos, como ha dicho Kainan, rompemos... Rompe el otro eje, no la rueda, el otro eje. Y no utilizamos la carreta para que no puedan moverla. Vale. Vale, pues quedan los dos ojos rotos. Y al Dios que lo carga. Venga en un segundo. Yo mismo. No hay igual. Amarramos como si fuese un saco patatas. Y a la grupa. Y a la grupa, sí, sí. Vale, pues ponéis el camino para Greenest, ¿no? ¿Y vais a hacer noche el camino o vais a tirar directamente o qué vais a hacer? No, haremos noche, ¿no? Bueno, yo qué sé. Si coges el mapa de... Si coges el... ¿Hay luna o no hay luna? ¿Esta noche hay luna para ver o no hay luna para ver? Si coges el mapa de Greenest... Si hay luna enversión, sí. Digamos que para anochecer estáis a esta altura, más o menos, ¿vale? Donde desmarca la flecha. Y... Hay luna. Bueno, pues no es luna llena, pero se podría viajar un poco. Si además veis un poco Greenest a la distancia y... Yo puedo ir lanzando luz. Pues no, va. Vamos a saco. Venga. Sí, podemos tirar... ¿Cómo vamos por el camino? ¿Cómo vamos por el camino? Podemos llegar esta noche, aunque lleguemos un poco tarde. Las antorchas para toda la noche no duran. No, no, pero... Quiero que... Tú echas el luz en el que vaya enfrente, en la capucha o en las estribos del caballo, para que vaya haciendo ese... De faro y lo llevamos detrás. En teoría puedo lanzar varios. O sea, no es de concentración ni nada. O sea, que... Dura una hora. Dejó, pues lo tiras en cada caballito para que vea y ya está. Claro. Las riendas. Venga. Se parece un portal de Belén. Mira cómo cambia la luz. Qué trabada me acabo de coger ahora otra vez. No, pues intentamos llegar. Y lo primero que tenemos que llegar es fijarnos si... Después, cuando lleguemos, avisar de que nadie se vaya del pueblo en cuanto lleguemos. Vale, no habéis hecho noche en el camino, ¿no? Habéis llegado a Greenest. No, no, vamos a... Sí, sí, sí. Vale. Bueno, veis que la noche... Son más o menos la una de la madrugada, las dos de la madrugada. No hay prácticamente sonido en las calles. Está todo bastante tranquilo. Pero por ahí, más o menos a Plaza del Pueblo, oís a dos tipos que están gritando y contando chistes y haciendo el idiota. Y suena a que están completamente ebrios. Vale. ¿Tenemos objetivo 1 y objetivo 2 del culto? ¿O me lo parece a mí? Nos acercamos y con el saco de patatas los identificamos. Chicos, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Venga. ¿Arrogate no llevas tú al saco de patatas? Sí. Bueno, pues nos acercamos y allí. Si el saco de patatas asiente que son ellos, pues ya está. Le damos un poco de hostias. Sí, además, bueno, sí, lo acercamos y le preguntamos. ¿Son estos? Sí, son estos. Voy a hacer una tirada de... De perspicacia. Insight. Perspicacia, sí. Me voy a lanzar el... Y damos ahí. ¿Lo has tirado? ¿Lo has tirado, no? No, no, no he tirado. Estoy buscando aquí, joder. Sí. Vale, ha sacado un criticazo. Ves que... O sea, ha sacado en total un 30. Porque ha sacado un 20 y un 4. Bueno. Ves que el tío está profundamente resignado y que no va a mostrar ningún tipo de resistencia, ni física, ni intelectual, ni nada. Que asume su destino y incluso muestra bastante arrepentimiento y que lo que te ha dicho es verdad. Todo esto lo sabes por el criticazo, claro. Sí, sí. Pero digo... ¿Ha dicho ya que eran ellos? No, no me entero. Sí, sí, lo ha dicho. Sí, sí, sí. Sí, lo ha dicho, sí, ha dicho. Sí, que para eso le he tirado yo el insight, joder. Me acerco cuando digo que dice eso de que son ellos. Me acerco caminando. No, ni te reconocen que se acerque cualquiera de tu piñero. Da igual. Qué más da que me reconozca. Si van borrachos. Me acerco a ellos. Ahora siguen a su bola. Me pongo de la... Me pongo de la... Lo tenemos que intentar coger vivos. Ah, amigos. Esos caballos nos irían muy bien. ¿Van armados? ¿No los vendes? No, estáis sentados. Tiraos en el suelo ahí. Haciendo botellón, vamos. Yo, vale. Pues los rodeamos y les decimos... Está en la plaza esta mayor, ¿eh? Más bien, no. Ahora no lo veis el mapa, es verdad. Esto va a ser divertido. Nada, de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha abierto un mapa. Para el de Greenest. Ah, vale. Se ha abierto que está en la plaza mayor, ¿vale? Nada más. Enfrente de la... De lo que era la posada. Les digo... ¿Queréis probar... Acerco, les digo... ¿Queréis probar la mejor hidromial de Greenest? Sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. A ver... Eldar, ellos no se fijan en el que llevamos nosotros. ¿Por qué? Digamos que están bastante ciegos y no ven nada. Vale. ¿Habéis sido todos ahí adelante suyo? No, no, no. Yo estoy cubriendo con una... Sí, yo también estoy... Yo también se lejos. Oye, ¿vosotros veis el mapa de Greenest? Sí, sí. A mí no me carga, no sé. Este mapa era... Este mapa era... ¿Es todo gris? Bueno, tampoco... Este mapa era bastante... ¿Por qué importa tanto ahora? Sí, no importa demasiado, tranquilos. No os preocupéis. Pues nada, pues... Digo... Tengo... Tengo... Un barril de reserva. Está en la fortaleza. Estaba buscando a alguien con quien compartirlo. ¿Me acompañáis? Vaya, por supuesto. Por si ya se había acabado la botella. Y ves que el tío hace así... Hacia abajo con la botella. Aprovechando la última gota que cae en la boca. La lengua. ¡Vamos, vamos! Pues nada, empiezo a caminar. Si me siguen, empiezo a caminar hacia la fortaleza. Sí, sí. Los tíos se levantan entre ellos ahí. Uno al otro se ayudan. Vuelven a caer. Al final se están descojonando. Al final logran levantarse. Y te van siguiendo así los dos. Apoyándose el uno en el otro. Va estirando hacia la fortaleza, dices, ¿no? Vale, sí. Espera un segundito. Disculpen un segundito. Y los demás les vamos siguiendo con tranquilidad. De mientras los tipos se van cogiendo el hombro de uno al otro cantando canciones estúpidas. De borracho, de bucanero. Vale. ¿Hola? Sí, sí, sí. Hola, compañero. Vamos a... Hasta la fortaleza. Ah, vale. Pues llegáis a la fortaleza. Y ahí está... Pues está muy tranquilo. Hay un par de antorchas encendidas. Y hay un tipo... Hay un tipo en la puerta, pues, haciendo guardia. Y dice, ¿quiénes sois? Eh... Bueno, es que el que está ahí es Kainan. Está Kainan solamente con los dos borrachos, ¿no? Yo creo que a Kainan lo reconocerá. No, de nuevo. Estamos siguiendo tranquilamente con el caballo. Guardia más novicio, ¿no? Sí. Kainan le va al aspecto de siempre, ¿no? Digamos. No ha cambiado... Vale. La barba la habrá cambiado un poco. Bueno, pues entonces va para atrás y... Levanta... Pide que levanten las... El portal. Y se va hacia adentro... Corriendo hacia adentro de la fortaleza. Entráis y... Bueno, os ha dicho antes de irse que iba a avisar a Tarval Nighthill. Entráis y tal, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, acabo de ver unos minutos. Los dos tipos ahí diciendo... Bueno, ¿qué? ¿Dónde está la hidromiel? Y ves que sale Tarval Nighthill vestido así un poco como puede, en circunstancias. Y os da la bienvenida... Y os dice... Por las tetas de Timora. Aquí he vuelto tres. Pasad, pasad. Y estos dos amigos vuestros, ¿quiénes son? Mira, tres. Aquí te traemos otro. Es verdad. Han venido a pasar la noche en el calabozo. Sí, efectivamente. ¡Ah, sí! En el calabozo. ¿Está ahí a la hidromiel? Sí, ahí está. ¡Fantástico! Y le contamos... Sí. Vale. El sitio más seguro. Lo encerremos y le contamos la historia a este hombre. Entre que son unos topencos y que van ebrios, no se dan cuenta de la historieta. Los metéis en el calabozo, cerrar y... Y cuando se dan cuenta de la situación empiezan a berrear. Pero bueno, ya están ahí olvidados, ¿no? Bueno, y Tarro Nighty los hace pasar a sus aposentos. Y como siempre os ofrece, pues, de la mejor comida que tiene ahí. De los cohesos, los embutidos y una buena jarra de vino para todos, ¿no? Echaba de menos vuestra hospitalidad. Yo echaba de menos vuestra presencia. ¿Ha salido todo como había sido planeado? Más o menos. Sí, sí. Como mínimo el dragón no volverá por aquí en una temporada. Bueno, aparte de hambre supongo que tenéis sueño. A lo mejor preferís descansar y mañana me lo contáis todo. ¿Verdad que sí? Pues casi que sí. No voy a decir yo que no a un baño caliente antes de irme a la cama. Estupendo. Bueno, ahora voy a avisar al servicio y enseguida os preparan la habitación. Bueno, pues os he dicho, ¿no? Os vienen a ir servicios, os abren la puerta, os dan vuestras camas, os ponen agua a calentar para quien se quiera bañar, que oléis un poco ya. Y pasa la noche. Pasa la noche. Habéis comido con Tarbau. Y es un nuevo día. Son más o menos las 8 de la mañana, las 9.10 del día siguiente. Vale. Bueno, Tarbau os vuelve a recibir a su sala, digamos, de reuniones. Y, bueno, os pide un poco el informe, ¿no? Que cómo ha ido la cosa y cuáles son vuestros planes. Pues le contamos toda la historia de cómo hemos recuperado los huevos y sofocado la ira del drago. Que el campamento ya que estaba vacío, que se han pirado, que están de camino a Véregos, que es lo que nos han contado estos. Se han marchado. A Véregos no, a Véregos no, que Véregos. A Puerta de Valdús, joder. Bueno, habrán pasado por Véregos. Pues una buena ruta. No, sí, pero... De hecho, lo que recuperamos de esa mujer, decían también de Véregos. Yo le saco los papeles que recuperé, ¿vale? Y se los muestro. Mira, esto lo recuperamos de una de sus líderes. ¿Qué es? ¿Lo enseñas? Los papeles que recuperamos... Ah, vale. Donde estaba ella, supuestamente. Que era como el plano con los mapas dibujados, hacia dónde estaban las flechas, dónde iban y tal cual. Pues yo se los enseño. Se los pongo encima de la mesa. No debería decir esto, pero como mínimo me alegro de que abandonen ya las zonas de Greenest. Estamos más o menos a salvo. Pero vosotros tendríais que informar a Leo, si lo antes posible, en el Turel. Quedasteis así, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, le informamos dónde está el carromato, ¿no? Sí, sí. Le contamos todo, sí, sí. Le contamos todo. Le informamos que ahí está el carromato, que hemos recogido esto de allí para no dejarlo... Pues si lo saqueaban. Sí. Le entramos lo de las alfujas, ¿no? Todo está ahí de acuerdo, ¿no? Sí, mis soldados. Sí, sí, sí. Mis soldados han interrogado a estos dos pentejos esta noche y me han comentado que... Que han estado aquí esta noche venían a comprar un carro nuevo para llevárselo hacia la torre y poder seguir su camino hacia Baldur's Gate. Pero se ve que estos dos estúpidos han gastado la mitad del dinero en vino y mujeres y ya no tenían para el carro. Pero bueno, les espera una larga vida entre rejas. Bueno, sabiendo dónde está el carro y las mercancías, bueno, las mercancías, el tesoro, ahora mismo iremos a buscarlo y esto ayudará... Dios sabe que... los dioses saben que esto ayudará a reconstruir Greenest. Yo miro a Kainan y le digo, Kainan, para haber dormido todavía veo que tienes heridas en tu cuerpo. Ah, claro, un descanso largo. Y al Rogay también. Uy, uy, uy. Sí. Bueno, pues... Tardor Night Hill no os quiere demorar más en vuestra empresa. Os da muchas gracias. Os ofrece cualquier cosa que os haga falta. Vale, pues ya que se ofrece, buen hombre, no me importaría pagar por ella. Me gustaría cambiar de armadura. Esta la tengo ya, como veis, llena de arañazos. Está rota por aquí, esto me cuelga. Como bien sabes, la herrería fue saqueada en la noche del asalto. Estas cosas más veal que las busquéis en el túnel, amigo. Vale, perfecto. Sin problema, entonces. Vale, yo me voy a lanzar... Kainan, tú si quieres también te lo puedes hacer a ti. Voy a echar un Continual Flame en la espada. Y así ya llevamos la entorcha ahí. ¿Pero ahora es 10? Permanente, ¿eh? ¿Ahora de 10? No, el Continual Flame es permanente. ¿Es un hechizo? ¿O es un canto? Es un hechizo, sí. No, es un hechizo de nivel 2. Pero si va por la mañana con la espada por ahí echando ludo, hombre, la gente va a dar un poco el cantaje, ¿no? Pero si la espada la llevo en la vaina. No voy con la espada moviéndola. No, es un Continual Flame que funciona ya para toda la vida. No hay que echar luz, ni hay que echar nada. Tienes ahí una entorcha para siempre. Hasta que lo disipen. Y cuando no quieras, pues lo aguardas en la funda y ya está. Y no va alumbrando nada. Tarbonactil os da también, os concede raciones de viaje. La suficiente es como para viajar, hacer todo el camino hasta el Turel. Que son varios días de viaje. Pero, vamos, hay de sobras. Achogues, ¿no te quieres decir una cosa mala del Koguro? ¿Te has mirado el componente material? Sí, sí, sí. Te he visto que tengo que pagar 50 monedas de oro. Ya, pero prefiero tenerlo ahí ya para siempre. No tener que andar lanzando el Koguro cuando haga falta en medio de un combate. Vale, vale. Yo no decía el comentario. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Vale, pues sí, si te lo haces, si te lo haces, haz rogate, quítate las 50 monedas y... Sí, sí. Y apúntate también el arma a la descripción o algo que está iluminada. O que se lo iba a hacer ahora mismo. Bueno, ¿qué hacéis? Pues nada, pues partimos hacia el Turel. Le echamos un vistazo al mapa para no perdernos. Y nada, aunque llevamos al buen Gael y nada, tiramos. Llevamos al buen Gael delante y al cuervo arriba. Vale, entonces tiráis para el norte y hacia el Turel, que vais por la carretera, vais campo a través. ¿Qué hacéis? ¿Por dónde? ¿Cuál es el camino más rápido? Quizá campo a través. Tarbonite y os dice que si lo que queréis es llegar lo antes posible a el Turel, lo ideal es ir a través del Turel. Perdón, a través del campo a través. Que a lo mejor es posible que os encontréis algún tipo de criatura temible, al igual que os podéis encontrar bandidos por la carretera. Así que... Me prefiero campo a través, me siento más segura entre los bosques. Pues nada, lo más rápido que podamos ir. Si es campo a través, pues campo a través. Vale. Bueno, os acaban de dar las raciones. A ti, Gael, te dan flechas para tu arco, que te vengía que vas un poco escaso. Te puedes llenar el carcaj. Yo también me vendría también el cargo. ¿Puedo comprar otro carcaj? Sí, claro. Pues sí. Compro otro. Esto sí. Lo que pasa es que será un poco... Es un carcaj chustero, ¿eh? Ya te he dicho que aquí en Greenest no nos queda de nada. Vale, pues... Yo, Gael, que sepas que yo el carcaj que llevo, que casi no usaré, está a tu disposición por cuando te haga falta también. Muy bien. Muchas gracias. De hecho, es que te iba a decir, pero si eso ya lo hiciste. No, lo hizo el otro explorador. Y cambié la valla esta por un arco precisamente para eso, para llevar flechas de repuesto. ¿Y puedo comprar más flechas para llevar en el caballo? Sí, sí, sí. Aunque no hay una para... De estos sí que tienen. Pues... Lo que me dices es cuántas flechas de más llevo. 20. Bueno, las que tú quieras, pero vamos. Una cosa. ¿Los anillos que cogimos los devolvemos? ¿Esas cositas que cogimos aparte? Sí, sí. Yo sí. Si tú te quieres quedar algo en el bolsillo sin que te veamos... Te lo llevaba puesto, tío. No me lo voy a quedar, tío. Ese cofre que encontrasteis en el templo, que abristeis huyendo de la trampa de gas, ¿eso cómo lo hicimos? ¿Os di el cofre con las piedras? ¿Os di la pasta? Hay pasta en el parque, sí. Las piedras yo creo que las repartisteis. Pero que diste la pasta y después, en una sesión anterior, por cierto, dijisteis, bueno, es la última vez que os doy la pasta, esto decidís poder y después lo vendéis o lo que sea. Vale, sí. Pero concretamente esta caja, ¿cómo os la di? En pasta. Yo creo que pusiste la pasta y cogieron... No, yo tengo un amuleto de este alita. Esto lo cogisteis de los templarios, bueno, templarios, de los cultistas en el templo. Sí. Lo que había en la sala esa era un cofrecito con varias piedras preciosas. Ah, sí, con cosas... Con joyas. Eso fue el dinero, eso lo he dicho. Pues da igual, pues ya quedaos el dinero. No, 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 pero lo que dice es un cofre que encontramos que tenía joyas de grines, ¿no? De gente de grines. Exacto, no, no. Yo sé lo que dicen, a ver. Un anillo de oro y safiro. Sí, eso es... ¡Qué mal una pasta! En mi hoja aquí tengo puesto seis piedras preciosas pulidas, no sé por qué. Pues seguramente serían estas, ¿eh? Yo creo que es esto. Sí, 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 porque eso que lo que dice Rafael es de la primera vez, y eso fue de la primera sesión, que las gemas que encontramos las diste en oro y dijiste, ya no lo hago más. Exacto. Yo tengo aquí seis piedras preciosas pulidas con un valor de 100, en teoría. Bueno, es igual, no nos encallamos en esto porque más vale que vayamos avanzando. Podéis quedar las piedras y ya está, no hay problema. Vale, pues partís vuestro viaje hacia el Ture, el campo otra vez, habéis dicho, ¿no? Tarvanite Hill os da su última despedida porque ya en principio no tendréis que volver a Greenest en mucho tiempo, y a saber si algún día volvéis con vida. Y, bueno, os da las gracias por todo lo que habéis hecho por el pueblo, que ha sido una ayuda inestimable y jura que os harán algún tipo de placa o monumento en memoria a vuestras hazañas. Espero que sea en memoriam o en memoriam. En memoriam, sí. Partís hacia el norte y, bueno, viajáis hacia el Ture, estáis, tardáis más o menos medio, pues dos o tres días más o menos en llegar a mitad del camino, ¿vale? Que os pongo aquí la flecha. Hacéis a vuestras guardias y todo el rollo, pero tenéis la suerte de que nadie os asalta ni os ataca ni hay ningún tipo de rastro de criatura, pues, agresiva ni nada, ¿no? Y, bueno, veis que a partir ya del tercer o cuarto día, aquello que os comentó vuestro amigo Kainan parece hacerse realidad. Veis el Ture a lo lejos, bueno, la ciudad no la veis en realidad, pero veis que en el horizonte hay una especie como de pequeño sol que plana sobre el horizonte, ¿no? Y está a baja altura y es constante. Y toda la zona que, desde donde se ve este pequeño sol, pues está iluminada de una luz como dorada y que cada vez que os acercáis más hacia ahí, esta luz va haciéndose más intensa. Y, bueno, acabo de un par o tres de horas. Veis también a lo lejos que... Veis a tres tipos que van cabalgando por las llanuras. Y van como acorazados, con unas ramaduras como cotas de malla. Y al veros, giran su trayectoria, que era un poco al sureste, y cabalgan hacia vosotros. Veis que los tipos llevan un escudo que lleva enfrente un gran sol y al lado un pequeño sol. Y os dice... ¿Quiénes sois, forasteros? ¿A dónde vais? Nos dirigimos a El Turel. Tenemos asuntos en El Turel. ¿Y qué asuntos os traen? Veo por vuestro aspecto que sois hombres de armas. ¿Y vos? Nosotros somos la guardia. Negocios. De El Turgard. Disculpad nuestra... Nuestra... ¿Cómo se dice cuando nos hago una cosa? Pero... Ignorancia. Ignorancia, pues gracias. Disculpad nuestra... ¿El Turgard? El Turgard. Si es el reino de los dos soles. Ajá. Bien. ¿Qué os? Mis camaradas y yo nos dirigimos a El Turel porque vamos en ruta a Valturgay. Pensábamos pasar por allí y encontrarnos con un buen amigo. ¿Y quién es este buen amigo? ¿Era Leosin se llama? Es que no me acuerdo por qué. Onzar Zoromer. ¿Perdón? ¿Lo conocéis? ¿Cómo has dicho? Onzar Zoromer. Onzar Zoromer, sí. Es amigo nuestro. ¿Qué queréis de él? Tenemos que encontrarnos con él aquí. No os preocupéis, somos... Venimos de Grinest. Aquí hemos combatido contra el culto al dragón y necesitamos hablar con Onzar. Sí, nos han llegado noticias de una serie de saqueos en la zona de Grinest. Venid con nosotros, os acompañaremos hasta Ontar Frume. Bueno, y cabalgan y veis que se alejan hacia el norte. Les seguís, ¿no? Sí, les digo a esto, le digo... Podemos, en plan, para que... Como... Les digo algo así como podemos fiarnos de estos señores. Son la guardia de paladines de la ciudad. Sí, sí que lo son. Sí, sí, sí. Sí que lo son. Llevan la armadura así oficial, señora. Llevan los escudos con los dos soles, que es el sol y el compañero. A ver. ¿O van disfrazados? Eso te voy a decir que no creo que sean disfrazados. Es un poco difícil, pero lo de fiarnos, fiarnos, no sé. A ellos no les tenemos que apto las informaciones. ¿Al Leosin o al... ¿Cómo has dicho ese nombre chungo? Onzar Frume. Esto lo dije. Onzar Frume. Veo que Dani lo tiene apuntado. Sí, están las hojas que tengo... Ah, pero no está pública. Y además, yo dije que yo lo conozco a este hombre también. Puse una hoja pública a otro nombre. Digo... Alveo, yo no sé qué es la necesidad siempre de ocultar la información. Digo... Ocultar la información. A ver, hay una cosa muy sencilla. Si tenemos que explicarle a cada persona que nos encontremos, eso nos vamos a retrasar cuatro horas por persona. Digo, pero es que no hemos retrasado nada. Al explicarles eso nos van a hasta acompañar al sitio que tenemos que ir. No, no, pero digo que lo que nos tenemos que decir es el resto de información. Estoy diciendo que no digamos que venimos de greeners y que pasamos por los e-gays y que nos hemos retrasado al culto. Yo digo todo lo demás. Sí, yo estoy... No te preocupes, no pensaba decirles nada del dragón. Pues voy a por una Coca-Cola. Lo del dragón, poco. Lo del dragón y los huevos, poco. Eso no se tiene que saber. Eh, bueno. Por cierto, arrodicante. Te guiño con mi único ojo. Guiño, 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 guiño. Que creo que antes tenía el micrófono apagado y estaba hablando como un tonto. Que guiño, cuando puedas lanzarme luz, avísame y yo pago los componentes, ¿vale? Ah, pues sí, sí, ¿no? Si no, es que antes estaba hablando. Estaba diciendo, sí, sí, sí. Luego me di cuenta que tenía... Ah, pues. Yo dije, bueno, no ha dicho nada. Será que no le interesa, yo qué sé. No, pues póntelo, póntelo, sí. Pero lo puedes lanzar. Es decir, ¿no tienes un hechizo de nivel 2 o...? Sí, pero vamos, hemos estado varios días de camino. Y lo preparé en la primera noche. Vale, me descuento las 50 piezas de oro, ¿vale? Sí, y tienes... Ponte la espada que tienes un continuar flame y ya está. Perfecto. Funciona como una antorcha. Salen llamas y esas cosas, no queman, se puede tapar, se puede ocultar, pero no se puede apagar. Es decir, está ahí siempre, hasta que no lo disipen. Entonces está muy bien, porque por 50 monedas de oro tienes una antorcha permanente. Está muy bien, está increíblemente bien. Bueno, ¿cómo lo tenéis esto? Y lo que no vemos en la oscuridad, pues... ¿Cómo lo tenéis? Vale, pues bueno, seguís hacia el norte, siguiendo a los dos, a los tres patrulleros, digamos. Y os hacen cruzar... Bueno, veis a la distancia ya, poco a poco os vais acercando a El Turel, que es una ciudad que queda al lado norte del río... ¿Cómo se llama el río? No me acuerdo. ¿Onstar o algo así? ¿Nadie lo sabe? Pues no recuerdo ahora mismo. Aquí lo miremos, ahí está. Ahí está. Es el río Chontar. El río Chontar. Chontar, se llama. Chontar River. Chontar River. Y El Turel queda a lo que es a la orilla norte de la ciudad. Veis efectivamente que hay un sol que ilumina toda la ciudad a unos, yo qué sé, 500 metros de altura sobre la ciudad. Y es una ciudad grande ya, está lleno de... Pues de ahí, es una ciudad viliciosa, con comerciantes, con vida, con movimiento. Y os van dirigiendo los tres soldados a través de ella, os van apartando el camino, abriendo el camino. Hasta que llegáis a una pequeña plaza donde hay una taberna llamada Un Par de Cuernos Negros. Y se ven ahí, pues, dos cuernos que salen negros en el cartel que cuelga. Y os hacen entrar. Y uno de ellos dice, está On Tar. Y el tabernero dice, sí, ahora lo llamo. Se va por una habitación, los vuelve. Y veis a un tipo, pues, vestido con ropas de paladín, ¿no? Soldado, no va con la armadura y tal, pero va así de una manera formal. Y el tipo dice, ¿quién me llama? ¡Saludos, honra! Hace tiempo que no nos vemos. ¿Y tú quién eres? Probablemente no te fijaras cuando estabas hablando con mi amigo y mentor, Coses. Yo, a ver, una cosa, Ofrol. Yo, si no recuerdo mal, él conoce a tu instructor, pero a ti no te conoce, ¿no? Pues eso es lo que te estoy explicando. Ah, vale, vale, perdón. Ok, ok. Le digo, probablemente no te fijaras cuando estabas en tus visitas hablando con mi amigo y mentor, Cosef, allí en Aguas Profundas. ¡Hombre, Cosef! ¡Cuánto tiempo sin saber de él! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Como siempre, la bebida es su mejor compañía. ¿Cómo siempre? ¿Ahora le da la bebida? Bueno, no es algo de lo que esté muy orgulloso. Vaya, veo que... ¡Facepalm! Antes era un hombre recto y digno, y ahora le da la bebida... Bueno, todos tenemos nuestras debilidades, buen frume. Bueno, bueno, dejémoslo. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Raciel. Soy, como te he dicho, probablemente una pupila de Cosef. Un placer, Raciel. Probablemente parece, igualmente, parece que no te hablo de mí. Y ves que el tío baja un poco las cejas, se apreta un poco los ojos, como diciendo... Creo que ya sé por qué estás aquí, pero... Dímelo tú. ¿Qué te parece si lo contamos todos con una bebida y dos refrescos? ¡Has tardado demasiado en decirlo! ¡Tomas! ¡Una ronda para todos! Y os invito a sentaros en una mesa que hay por ahí al lado. ¡Cada uno con su jarra de cerveza! Tú dirás, querida Raciel. Bueno, pues primero te presento aquí a mi compañía, los buenos de Kainan, Galael, Adroge y Albeus. Un placer. Igualmente. Bueno, para que empecemos con bien pie, para que tengas el concepto de nosotros, pues bueno, hemos ayudado bastante a Greeners. No sé si te han llegado noticias del ataque que han sufrido. Ya me imaginaba que erais vosotros. Sí, Leosin me ha hablado muy bien de vosotros. Pero no sé hasta qué punto es verdad todo lo que me ha contado. Le he contado yo muchas anécdotas y batallitas mías. Y me da la sensación de que quería igualar la historia. ¿Todo lo que ha contado es cierto? Bueno, todo lo que se puede contar. Le guiño un ojo. Pero no sé, como sabemos lo que ha contado. Bueno, me ha contado que yo ayudasteis a Greeners a sobrevivir una noche a un gran asedio de un dragón. Bueno, y supongo que también te habrá dicho que lo liberamos de las garras de estos cultistas. Sí, sí, por supuesto. Fantástico. Entonces sois ellos. Qué alegría me da conoceros. Y os invito a otra jarra a toda la ronda. Ahí está, que cunda. Que cunda. Bueno, contadme, contadmelo bien. Que tenemos mucha noche por delante y quiero saber exactamente todo lo que ha pasado. Bueno, le contáis todo, ¿no? Digamos. Sí, sí. Le contamos todo. Pero complicitos. Todo no. Que le contamos todo menos los amigos de Alveo. El amigo de Alveo. El amiguito. Bueno, amiguita, supongo. Porque son sus huevos. ¿Cómo, cómo? ¿Qué no le contáis? El dragón a la hembra. Ah, vale. Lo del dragón azul, digamos que lo obviáis. Obviamos el hecho de que... De que... Bueno, sí. Te hemos copiado todo. ¡Los viamos directamente! Bueno, yo recuerdo que Leo se dio cuenta de todo el pastel, ¿eh? O sea, que más o menos... Sí, pero nosotros no lo explicamos. Bueno, para no entrar y no revelar nada que no quiero, me quedo callado y digo, respiro no meter la pata. Vale, vale. Y digo, sí, algo... Es el diplomático. Él cuenta las buenas historias. ¿Dipló qué? Sí, y tienes una buena pinta de ser un gran cuentista y te mete un ostio en la espalda que te empuja hacia delante. Creo que más que empuja para adelante, me ha proyectado. ¿Se acuerda? Con ese ojo a visor que tiene, lo capta todo en sus papeles. Una lente que utiliza para leer rápido. Bueno, el tipo se pasa la noche riéndose con vosotros y contándoos batallitas. Vosotros os contáis las vuestras. Él os cuenta a otras bastante más bestias, probablemente inventadas, ¿no? Pero sí, muy exageradas. Y al final de la noche, pues cada uno se va a sus aposentos. Él os procura, cada uno de vosotros, pues a una habitación digna de vosotros. Y os hace descansar y pasar la noche, ¿no? ¿Este es el paladín? ¿El obra que has puesto aquí? No me había fijado de la imagen. Sí, esta imagen... Esta imagen... Esta imagen... Estirada, ¿eh? Esta imagen os la puse ya al principio y todo como con escoberte el rojo, pero me equivoqué. Es la de ontar flume. O sonaba ya, ¿no? Seguramente. Bueno, pues esto. ¿Queréis decirle algo más antes de ir a dormir o... ¿Tenéis algo que pedirle o comentarle o algo? Leosin. Leosin, Leosin. Hoy no está. Pronto lo veréis. Es que tenemos urgencia. Tiene sus propios asuntos que tratar. Bueno, ¿en qué nos podéis contar? ¿Qué rumores han llegado aquí a Altur, el del culto del dragón? No habléis muy fuerte de esto aún. Hoy descansad y mañana hablaremos de esto tranquilamente. Muy bien. Pues nada, pues... Pues nada, pues estamos ahí un rato más. Hay de una cerveza y vamos a descansar. ¡Estupendo! Genial. El tío se levanta, os da las buenas noches y se retira. Antes, avisando, por supuesto, le dice al camarero Tomás que todo lo que pidáis está pagado. Y se retira ahí. Es un paladín, pero... Va estirado, pero el tío se ha portado, ¿no? Bueno. Nada, otro baño de esos calientes después de estos tres días de viajes. Claro, claro es. Vamos a dar un baño y después de comer... Y bueno, de comer y de echarme cerveza porque... Mañarse, dormir. Y dormir. Vale, pues al día siguiente os levantáis. Tú cadena estás un poco tocado porque te pasaste un poco más de la cuenta con la jarra de vino. Pero nada, que nada, que no estés acostumbrado. Y... Y bueno, pues a Ontar... Un tipo os hace un desconocido, un... Digamos, un lacayo. Un subordinado de Ontar. Os pide que le acompañéis. Y os hace pasar por unos pasillos de la taberna. Que no habíais visto desde entonces. Y os hace entrar en una... Os abre la puerta. Un gran puerta. Y os hace entrar en una sala ya más grande. Sala de reuniones. Donde os están esperando de pie. Ontar, Frume. Y al lado está Leo sin... Erranzar. Y os decía... ¡Pasad! ¡Pasad, queridos! Pues para adentro. Muy bien. Bueno. El escudero Frume os enseña un espacio... Un espacio privado. Fuera de la sala común de la taberna. Y cierra la puerta cuando se va. En la habitación se esperan... El corpulento paladín humano del monje Leosin. Y algunas jarras de vino tinto. La cara del paladín muestra un semblante serio. Nada que ver con su expresión normal. Amigos míos. Tenemos negocios importantes que tratar. En estos momentos sabéis... Casi tanto sobre este tema como nosotros. Y gracias a vosotros... Hoy sabemos el doble de lo que conocíamos... Hace diez días. Algo huele a podrido. No tenemos una organización formal para oponernos a estos bandidos. Pero estamos trabajando en ello. Necesitamos gente como vosotros. Que saben cuándo luchar. Y cuándo ser prudentes y observar. No podemos prometeros nada excepto días llenos de peligro y de tensión. Pero... ¿Qué hay mejor que eso? Tú que lo digas. Bueno, entonces el Ontar os dice que... Están formando unas organizaciones para luchar contra el culto del dragón. Y él forma parte de lo que se llama... El orden del guantelete. Y es una organización hecha por soldados y paradines. Que trata de... De buscar, procurar la justicia y el orden a la costa de la espada. Y activamente en estos momentos luchar contra el culto del dragón. Y os propone... Os propone que entréis a su organización. Si así lo deseáis. ¿La orden del guantelete? Yo había oído hablar de esa orden. O de alguna otra orden. Para ser justos. Os tengo que decir que yo formo parte de la orden del guantelete. Pero mi amigo Leosin forma parte de los arpistas. Y veis que Leosin asiente tranquilamente con la cabeza. Y abre un poco la camisa y la blusa. Y saca un collar. En el que se ve una luna. Y entre sus cuernos hay una pequeña... Un arpa. Y es el logo de los arpistas. Yo permitidme que reniegue un poco quizá de la orden del guante. Demasiado metal creo. Me atrae más esa luna que porta el buen Leosin. Yo estaré honrado de formar parte de la orden. Estupendo. Ahora mismo no os podríamos dar ningún tipo de equipo. Ni dinero. Ni otro tipo de remuneración. Pero podéis pediros lo que queráis y os lo concederemos. Aparte tendréis también vuestras facilidades allá donde vayáis. Y donde el orden del guantelete tenga presencia. Y bueno, ¿qué hay que hacer para unirse a esa buena orden de los arpistas? Bueno, sería un ritual de aceptación y de integración en la orden del guantelete y nada. Y poco más. ¿Quién estaría interesado de vosotros? ¿Pero cómo del guantelete? Yo estoy en la de... Ah, tú perdona. Tú la de los arpistas. No puedes decir. Los arpistas no somos. Dice que los de los arpistas no somos tan protocolarios y formales como ellos. Si vosotros me decís que sois parte de los arpistas, yo os digo que también lo sois. Pues yo quiero que me consideres como un hermano o hermana de la orden. Eso no lo que queréis tomar. Para mí también sería uno formar parte de los arpistas. Estupendo. ¿Gael y Raciel os hacéis... Perdón. ¿Gael y Raciel os hacéis arpistas entonces? Sí, un tatuaje. Esta vez nos hacemos un tatuaje de furcias. ¿Y los demás qué hacéis? Yo creo que sí. ¿No es necesario que os unáis a ninguna de las dos tampoco, si no queréis? Es que yo no me voy a unir a ninguna. No, pero a mí es que sí me mola. Sí, yo llevo demasiado tiempo huérfana por el mundo. Yo he sido soldado desde toda mi vida. Y no sé qué hacen esos arpistas. No sé si aparte de tocar el arpa hacen alguna buena cosa. Contarse parte y mira a Leosin. Digamos que nuestra organización está más estructurada, es más jerárquica. Es más formal. Y se nos ve allá donde vamos. Se nos ve. Los arpistas usan más el subterfugio, la subtileza. Son más horizontales. Y reina más la anarquía en su organización. Pero no por eso desechamos el buen conocimiento. No, ¿verdad? Justo lo que yo quería. Ambas buscan, en el fondo buscamos lo mismo. Pero cada una utiliza sus propios métodos. Digo, ¿ya habláis en primera persona? ¿No lleváis tres minutos? Perdona, pero mi tatuaje dice que... Totalmente. ¿Qué tatuaje? El que acabo de volarte con el Eldris Blast. Yo había oído... No era tatuado. La orden del guantelete. Había escuchado grandezas de ella. Así que... Si lo que creo es cierto, todo lo que defienden es lo que yo he defendido de gran parte de mi vida. Así que no tendré problema. Es más, sería un gran honor. No se hable más. Esta tarde haremos la ceremonia. Pero vayamos a lo realmente importante. ¿Qué habéis descubierto en la cueva? ¿Hay alguna cosa más que tengáis que contarnos? De lo que ya sabemos hasta ahora. Vale, yo le saco los mismos mapas. Y de MyCard que encontré. Que le enseñé a Tarot. Pero en realidad lo encontramos también. De uno de sus líderes. Lo ponen encima de la mesa y se lo miran ahí con cara de preocupación. Así que llevan todo el cargamento hacia la puerta de Valdur. ¿Eso es correcto? Sí, parece que sí. Probablemente deberían venir por aquí para a lo mejor meterlo todo en algún barco y llevarlo hacia Valdur Rey o no lo sé. A través del río. ¿Cómo? Que sepamos por lo que hemos capturado y hemos hablado con ellos. El grupo se dividieron para no fuesen fácilmente reconocibles. O sea que algunos pueden que hayan pasado por aquí. Otros por otras rutas. A ver, a ver, a ver. Bueno, no me habrás pensado bien. Por el túnel no pasa ni un solo carro. Todos van por... Todos van por Valdur. Van a Valdur pero por diferentes cargos. No tiene sentido de ver el rodeo ese. A ver. Costa de la espada. Lo que van es separados. Para no llamar la atención. Pero yo no he entendido que iban todos hacia Valdur. La cosa es que todos van hacia Valdur, todos van hacia el oeste, van a Beregost o cerca de Beregost y luego suben al norte. Pero esto no significa que vayan todos en convoy o en fila indio y tal, sino que toda esta ruta, pues uno va 10 kilómetros más al norte, otro va un kilómetro más al sur, lo que sea. Pero por el túnel no ha pasado. O vosotros no habéis pensado que haya pasado ninguno. Por el túnel no ha tirado nadie. Todos fueron para a Beregost. No, no, no ha visto ningún rastro ni ha pasado nadie por ahí. No me entiendo mal. Vale, vale, vale. Vale. Y bueno, os dice Leo Sina, ¿habéis descubierto alguna cosa más? Chicos, yo me voy a perdonar, pero es que llevo un par de días sin dormir porque tengo al niño malo. Y estoy que me caigo de sueño y no puedo dormir hasta que me he dormido. Sí, sí. No puedo dormir hasta que me he dormido. Venga, tranquilo. De acuerdo. Venga, tío, descanses. ¿Te vas con el tatuaje hecho? Por supuesto. Venga, tío. Es de Hello Kitty con dos colpitas. Venga, buenas noches. Bueno, hasta luego. No, no, les informamos de lo que hemos sacado de... Que en Baldur's Gate, como vimos, sabemos que se reúnen en un mesón. ¿Hola? ¿No te escuchas? Se ha parido el audio, eh. Que se reúnen en un mesón en el Fox Traveler, ¿vale? Y de allí el propietario les ayuda a ponerse en contacto con diferentes caravanas. Hace hacia el norte para dirigirse a su destino real. ¿Y cuál es? Me parece que esa posada, parece que sea una especie de punto de encuentro para organizarlo todo. Entiendo. Sistió franco. El propietario creo que es un tal, Milius Teuren. No, no, ese no es el propietario. El Milius Teuren era el... Sí, perdón, perdón. Sí, es que la cerveza ya se me está subiendo. Pero sí por la mañana. Sí. Sí, pero con algo habrá que bajar el desayuno, ¿no? Pero no sabemos entonces a dónde se dirige exactamente el tesoro. Sabéis que hacia el norte y dejarán la puerta de Baldur, pero no sabéis exactamente el destino, ¿no? No. Vemos que no. No, además los que hemos interrogado ninguno lo sabían. Todos decían lo mismo, que iban a Baldur, pero no sabían el destino final. Está bien. Bueno, podemos hacer una cosa. Estamos muy interesados en que descubráis a dónde se dirige el tesoro y por qué. ¿Qué pretenden con él? Y dónde está su punto de encuentro final y real. ¿Podríais uniros a su caravana, infiltraros en su caravana y descubrir todo esto por nosotros? Mientras nosotros acabamos de montar las organizaciones necesarias para luchar contra ellos. Miro a los demás. Un momento. ¿Qué pasa? No suena a mí mismo, Plata. Ah, sí, sí. Pues sí. Sí, sí. No creas un premio, ¿no? Le decimos que sí, que incluso era una de las opciones que barajábamos. Estupendo. Tengo un contacto en la puerta de Baldur que nos podría servir. Hay un comerciante humano llamado Akin Selebon. Os lo pongo en el chat. Akin Selebon es un... Un hombre que tiene un negocio de carruajes en las afueras de la ciudad, fuera de la muralla. Está en el norte de esta, en el distrito llamado La Puerta Negra. Ahí Akin Selebon vende el material necesario para el transporte de mercancías a largas distancias. Carros, cuerdas, mallas, grasa, cadenas, ruedas... Lo que sea necesario. También repara carruajes. No creo que esté involucrado directamente con la contractación de guardias de caravanas, pero conoce a gente que sí. A lo mejor podríais preguntarles si os puede facilitar algún contacto para uniros a la caravana y enrolaros como guardias o guardaespaldas. Sí, por lo que pasa es que, por lo que he entendido, el culto del dragón os conoce bastante. Ya habéis luchado contra ellos en más de una ocasión. Sobre todo a Kainan. Pues sería conveniente que cambiárais un poco vuestro aspecto. ¿Quieres que me quite un poco de mi nariz, de la orejita? Te puedes cortar el pelo, afeitarte o vestirte de mujer si lo prefieres. Sí, ya se nos ocurriría algo. Seguro que Albu me da algunos consejos como puedo... También es verdad que habéis notado que el camino de Greenestad del Tourelle, el tiempo ha empezado a cambiar un poco, el otoño ha avanzado. Y empieza a hacer un poco más de rasca que antes. Así que también agradeceréis compraros algún tipo de abrigo o algo así. Bien, bien. Eso está deseando ir de compras por aquí. Pues sí. De todas maneras, dejadme hacer cálculos. ¿Cuánto dices que partieron el campamento, la evacuación del campamento? ¿Cuánto fue? Pues... Vaya más de una semana, ¿no? O dos. No, ahora más porque fue... Nosotros salimos del campamento. Tardamos como dos o tres días en llegar a Greenest. Luego otros tres días en volver, seis. Otro día que pasamos allí en la cueva, siete. Y otros tres en volver, pues hará más lo que hemos tardado en venir aquí, hará dos semanas, por lo menos. No, hasta cuenta una semana. ¿Por qué ellos tardaron un día en irse de allí? Bueno, sí. Diez días. Quizá los tres días que tardamos nosotros en llegar al campamento de Cerata. ¿Cuánto dos semanas? Bueno, yo creo que... Es que las semanas aquí son de diez días. O sea, son decanas. O sea, diez días. Escuchadme. Bueno, diez días, sí. Cuéntalo en días. Según mis cálculos, si partís hoy mismo desde el Turel hasta Baldur's Gate, hasta la puerta de Baldur's, y utilizáis algún tipo de embarcación a través del río Chiontar, yo creo que para cuando lleguéis... Llegaréis unos cinco o seis días antes de que lo llegue el grueso de las caravanas del campamento del culto. Así que tendríais incluso tiempo para prepararos ahí lo que hiciese falta. Pues sí, mirad, es buena idea ir por el río. Será más rápido, claro. Vale, pues esta tarde a las cuatro haremos... No, perdona. Esta madrugada... Joder, no estoy fino, eh. Hoy a una de la mediodía haremos la ceremonia de los... ¿Cómo se llama esto? El puño llameante, no el otro. La hora del guantelete. Y a las cuatro partirá... Si es el puño llameante, sí me apunto, eh. A las cuatro partirá la embarcación hacia la puerta de Baldur. Tenéis esta mañana para comprar lo que necesitáis en la ciudad. Vale. Pues vamos a vender las gemas y esas cosas que tenemos. Vale. Reparte lo que hay en el Partyship. ¿Hay cosas en el Partyship? Hay dinero. Vale, pues reparto entre todos. No está aquí puesto... No, yo tengo las piezas estas de... Estas todas, vale. De piezas precisas pulidas. Vale, entonces no sé quién me he pedido antes cambiar de armadura y todo el rollo, ¿no? Yo también quiero cambiar de armadura. Sí, yo. Vale. Yo, Racial, y quizás si inventan algún tipo... ¿Algunas pociones por aquí en el mercado o en algún alquimista o algo? Vale. Empezamos por las armaduras, ¿vale? Mejor. Vamos por partes. Vale. Por el equipo, digo, eh. A ver, ¿qué queríais comprar exactamente? Pues la siguiente, ¿no? Arroy. Sí, yo quiero vender el Chainmail y comprar una Splint, que es la siguiente. Exactamente. Para la siguiente, siguiente ya se va del presupuesto. Vale, pues la Splint vale 200 monedas de oro. 200 monedas de oro, sí. Bórratelas y te paso la Splint al inventario, ¿vale? Sí, y vender la Chainmail. Vale, la Chainmail a la mitad sería... 38. Vale. Sí, 38. Vale. Pues quítate... 38 menos 200 son... 162. 162. Vale. Lo mismo, exactamente lo mismo, vale. Pues te paso también el inventario, la Splint, ¿eh? Vale. Y me borro 166 porque vendo la Chainmail. 162. 172 me quito, vale. Te la pongo equipada, ¿eh, Kainan? 23 armadura. O sea, no puede ser. Ah, tengo que quitar la Chainmail. Vale, tengo que quitar la Chainmail. Aún así. Y ahora tienes armadura un 17, vale. Esto ya me cuardo a más. Ya, vale. ¿Hay alguna forma de restar directamente dinero? Sí, ponte lo en el modificador, en modifier. Lo pones el valor en negativo y lo arrastras encima del oro. Ah, qué bueno. Esto tampoco lo saco. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, pon el menos 162, lo pones en el modifier. Vale. Abajo a la izquierda. Y eso, lo arrastras encima del oro. Donde está apuntado el oro. Y te lo restas. Joder, tío. Y si tienes que ser una experiencia, también lo haces. Eres un... Eres un máquina, ¿eh? Joder. A lo mejor está en el cálculo de cabeza. Es que lo voy a borrar y... Vale, ¿alguna cosa más? Que si no pasamos a las potis de... Sí, yo quería una refinada armadura de la Studded Leather. Ah, Studded Leather. Tú me creas armaduras, vale. La Studded Leather, esta vale 45 piezas de oro. Y... Si vendo la mía, ¿me la dejas por 40, buen hombre? La tuya, ¿cuál es? ¿La mía? ¿La de Leather? La mía es la de Leather. Sí, pues por 40. Prato hecho. Buen negocio. ¿Quieres un poco de grasa para la armadura? Para darle de vez en cuando. No, no, estamos servidos de eso, gracias. No, no, que si tienes para venderme, ¿no? Que si quieres. Es todo lo típico, que si tiene, que si quiere. Ya decía yo, este hombre aquí ofreciéndome cosas raras. Grasas, sí, sí, claro. ¿Cuánta quieres? Nada, un poco, hombre, para engrasarla de vez en cuando. Vale, quítate una pieza de oro y te pillas un pote ahí bien... Vale. Bien surtido. Y... ¿Alguien más quería alguna cosa más? La armadura, nada. Yo voy a... La espada que es el semidragón, la gran espada. Sí, vendemos todo lo que tenemos por ahí. Pues lo vendo por la mitad de precio, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuánto coño vale una gran espada? Que no me sale aquí, a ver. Vale 50 por 25. Vale, pues la vendo. 5... Ahí, ahí, ahí. Vale, ahí. Potion of Healing, ¿no? También queríais. Yo os tengo que decir que no soy muy fan de vender potis de curación y cosas así. Como si esto fuera el wow o el diablo. Pero, si os queréis pillar un par o tres, os voy a dejar. Vale. Yo lo que sí quiero comprar es un par de kits de curación. Vale. Con vendas y cosas así. Healing... ¿Click, no? Healer's Kit. Healer's Kit. Healer's Kit. Sí, ya tengo uno. Quiero comprar un par de ellos más. Vale, cuestan cinco piezas de oro. Pues te quitas cinco por las que te quieras pillar. ¿Vale? Sí. Aquí le asumas. Disguise Kit, Forgery Kit. ¿Esto lo quieres también? ¿El qué? Esto lo quiero yo. Vale, pues el Forgery Kit, que es para... Falsificar. Ah, vale. Y el de Disguise... Es para maquillarse. Eso es lo que te mola a ti, ¿eh? Pues quítate en total... Quítate 40 de oro, Alveus. Y te lo paso a inventario, ¿vale? Vale. Ahora me las quito. Miraré a ver si falta alguna cosa más sutil. Vende... Kainan, vende todas las joyas. Eso tiene sentido, Eldor. Es decir... Es mejor vender las joyas que no... O sea, no se pueden utilizar para comerciar directamente. Sí, si quieres, sí. Porque además, si no recuerdo mal, las joyas no se venden por la mitad, sino por el valor total. Sí, de hecho, muchas veces llevar, por ejemplo, mucho dinero es muy pesado. Sí, también es verdad. También es verdad. A ver, lo único que... A ver, vale. Vale, y las pociones de curación, ¿cuántos nos puedes dar, buen alquilista? ¿Cuántos te quedan ahí en esas planterías? Me quedan dos. Maldita sea. Es que hay muchas maneras de curar en este juego y no me mola. No me mola el concepto de poción de curación, no me mola. Vale, vale, vale. Me gusta limitarlo. Yo digo una, ¿eh? Te puedes apuntar dos más y quitarte 100 piezas, porque cada una vale 50. Vale, entonces, ¿me pillo una, entonces? Pilla, pilla. El que se pille que lo diga, porque si... Vale, yo me pillo una. Vale, pues una segunda, ¿para quién? Pues si nadie la pillo, pues yo para mí. Pues me escapará el señor Kainan. Vale, pues pongo menos 50. Quítate 50, eso, gracias. Ah, bueno, te quito una Pession of Feeling y te pongo dos en el mismo. Claro, porque tenía una ya. Sí. ¿Qué pasó ahí? No, nada, que he borrado una. No, 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 yo me he dado que... Vale, espera. Ah, vale. No, es que me resté las piezas de plata en vez de hacer oro. Yo no tendría que recordaros esto, pero yo recuerdo que tenéis algo más elementario que no os acordáis. Vale, a ver, yo tengo 6 piedras preciosas que valen 100. Que eso es la que... Esa es la que la vendamos. Es todo. O sea que... No sé, ¿lo doy una cada uno? Pon... Eldar, pon tú las 600 monedas de oro en el PartyShip y le das a repartir y ya está. Ah, ¿y qué te vendes por 600 las piezas? Las 6, las 6. Las piezas de las piezas preciosas pulidas, ¿vale? Vale. Me las elimino y pones tus 600 a repartir en tu todo. Que alguien pregunte el pedrusco aquel chungo. Pero, ¿por qué no lo preguntas tú? Porque yo no lo llevo. La roca de metal oscuro, es verdad, si la tengo yo aquí. Estaba mirando y no veía... Sí. Y yo no voy a preguntar cosas que no tengo. Sí, sí, es verdad. No, coño, pero... Pero sabes que está ahí, hijo, ¿eh? Lo puedes decir. Sí, pues la... ¡Cállate, sí! Sí, sí. Que la llevamos... Si la enseñamos a algún alquimista o geólogo o lo que sea, para ver si nos dicen qué es. Vale. Y el... Eldar, el amuleto de Iborio que tengo yo aquí, ¿esto también lo puedo vender? Porque esto no... ¿Era algo específico del culto dragón o...? Sí, tiene la cabeza de un dragón tallada en Iborio. Vale, pues no lo vendo. Bueno, que... Ah, que mola, ¿no? No, porque me voy a ser útil. Ah, vale. Bueno, lleváis la piedra esta, decís a un alquimista y tal, consultáis qué es. El alquimista os dice que... Que él juraría que... Bueno, veis ahí en su tienda con todos los alambiques, las pociones, las... Las... Las probetas y tal. Y el viejo os dice... Este metal es muy raro. ¿De dónde la habéis conseguido? Pues en una cueva. ¿Así sin más? Sí, sí, sí. Era una cueva. Estaba allí y perdía. Esto tiene pinta de ser este tipo de rocas celestes que caen. Rocas de fuego que caen a la tierra. Esto no... Esto no forma parte de nuestro mundo. Pero... Vale, pues ya lo estoy guardando. Adiós, muy buenas. ¿Cuánto ha valido la consulta? Vale, aquí tiene. Adiós. Déjalo que termine la consulta. No sé qué es exactamente, pero... Este metal es bueno. Es un metal noble. ¿Cree usted que se podría llegar a forjar algún tipo de arma con este metal? Seguro que sí, pero... Es un metal raro, especial. Yo os lo compraría si no lo queréis para nada. Bueno, yo creo... Yo me acerco a Kainan y a Arwey. Hombre, chicos, yo creo que buscando un buen herrero o algo, esto podría hacer un arma bastante buena. Mejor que venderla. Sí, por supuesto. Lo que uso tiene... Incluso tiene... A lo mismo tiene propiedades mágicas. No, no, no. Un buen herrero. No tiene. Bueno, un herrero a lo mejor es metal así. No, que no tiene porque le eché un detectar magia y no tenía. Sí, detectar magia no detectó nada. Sí, pero que te puede hacer un buen arma, quiero decir, un herrero que sepa malearlo. Bueno, si cambiáis de opinión ya sabéis dónde está ahí. Muy bien, gracias por su consulta. Buen hombre. A vosotros. Son 50 monedas de oro. 50 monedas de oro, gracias. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Flipado. Está bien, está bien. Podéis iros, podéis iros. Yo me estaba fijando aquí que pensé que lo tenía puesto, pero no lo he puesto. Yo tenía unas herramientas, no, sino competencia con herramientas artesanas, que yo había dicho las de armero. Armero no, como que fabrica armas. No, pero eso me lo daba el tercer nivel, me lo daba el Battle Master, por ser él, porque eres un... y eliges unas artesanas, que me suena aquí yo, aquí, pensé que lo había puesto, pero no... Bueno, pues por lo, no pasa nada, añádelo ahora. Bueno, pues ¿qué hacéis ahora? Perdón, lo voy a arrastrar desde aquí. Una vez que hemos acabado de comprar todo, ¿no? Pues habrá que buscar... Bueno, primero... Propas de abrigo. Teníamos que ir a lo de la... Lo de la... Lo del tema de... De los ceremonios, ¿no? Bueno, un placer de rato. Yo soy con albios, habrá que buscar algo de tropas de abrigo. Sí, 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 es que compramos ropa de abrigo, sí. ¿Aquí hay algún tipo de coat o algo? No hay ningún tipo de... Clothes. No, yo he estado buscando como un possesso y no veo nada. No hay nada, ¿verdad? Bueno, podremos poner, yo qué sé, investments, es que no sé. Travelers Clothes, Travelers Clothes, la vamos a poner. Sí, quitaos... Ponéis ropa de abrigo, lo que sea, o Travelers Clothes, valen dos piezas de oro. También incluyen, supongo, unas buenas botas nuevas y tal. No. Vale, me la arrastro y me la pongo, ¿vale? Sí, arrastraros vosotros mismos, os quitáis dos piezas de oro cada uno, que tampoco es demasiado. Y vais así. Vale, ¿qué nos pasa eso? Bueno, si vas a ítems y pones Clothes, pues ya te lo encuentras. Al menos en mi caso, siendo máster, en el jugador no sé si se usaré también. Sí, sí, también a mí me deja hacerlo, ¿verdad? Vale. Sí, sí. En el filtro pones Clothes y ya funcionaría. Clothes seca es esto. Sí. ¿No te sale, Kainan? Sí, 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 yo lo tengo en Clothes. Creo que lo tengo puesto. Bueno, ¿queréis hacer algo más o os dirigís ya a ceremonia o qué? Vosotros mismos, ¿eh? Es que no, a mí ahora mismo no se me ocurre ninguna tal cosa. Vamos a la ceremonia, sí que le. Me voy a poner las habilidades, me voy a poner Smith. Vale. Vale, porque eso es lo que... No, pero no. Bueno, pues estoy intentando, claro, pero es que el rollo es que lo que estoy intentando añadirme a mi hoja son unas herramientas, no la proficiencia con las herramientas que van en features. A ver, ¿qué es lo que no sabes añadir? La proficiencia con las herramientas de Smith. Vale, pues esto simplemente te vas a la pestaña Habilities y en Proficiencies vas a la última línea, haces un enter y pones Smith Tool. En Skill, ¿no? En Skill, ¿no? En Habilities lo pones como Proficiencies, sí. Ah, pues, Skill y lo quieres poner... Esto ya está puesto. Ya te lo he puesto, ¿eh, Kainan? ¿Lo ves, no? Ah, vale. Smith Tools. Ahí te pones tus competencias, Proficiencies. Ah, vale, vale. Pues yo se borro esto ahí. No, era para eso, porque me había olvidado de ponerla, creo yo. Vale, Álvaro, tú te has quitado la pasta con todos los guantes, el sombrero y la capa. Ahora, ahora, ahora. Primero te lo pregunto y lo duro. No, no, me parece bien. Comprate lo que quieras. Aquí estáis en una gran ciudad de comerciantes y aquí está todo lo que busquéis. Mientras no busquéis cosas raras o súper exóticas, todo lo que busquéis lo encontraréis. Pues ya me dirás tú que un sombrero, una gorra y unos guantes, pues ya me dirás tú. Va a tener un set entero diferente. Muy bien. Por cambias el aspecto que es importante. ¿Quieres hacer alguna cosa más? Yo no. Bueno, pues entonces creo que son Kainan y Adrogate, ¿no? Que habéis decidido unir o sal a Horn del Guantelete. Pues os llevan a vosotros dos solamente a la sala donde estuvisteis antes y mediante un ritual o una ceremonia formal y seria y dramática, podríamos decir, pues os hacen jurar fidelidad y servicio al Horn del Guantelete y os la conceden un rango de, digamos, soldado raso. No, por favor, de alguna manera. Vale, ya está. No vamos a alargarlo más. Y ya formáis parte de la orden. Y os abrazan y tal. Y os piden que ya podéis ir tirando hacia la embarcación que a las cuatro sale hacia Baldur's Gate. ¿Os podéis llevar los caballos con vosotros si queréis en la embarcación? Pues perfecto. Vale, pues vais para allá, ¿no? Sí, vamos para allá. Ok, pues subís a la embarcación a través del río Ciontar y navegáis por el río, pues, vais más rápido aquí que con el caballo porque no hace falta que descansen ni que tomen respiro. Y en unos pocos días ya habéis llegado prácticamente a la puerta de Baldur. No hay, no ha habido ningún altercado, un incidente a destacar. Habéis visto, pues, todo el trayecto del río Ciontar. Si me lo queréis, vosotros incluso describir si alguna cosa interesante habéis visto alguna orilla o algún elemento del paisaje así destacar que os haga gracia inventaros que habéis visto, no sé. Yo cuando estoy llegando, estamos llegando por la barcasa, ¿verdad? La barcasa. Sí, es una gran embarcación. No es un barco de mar, pero es una barca ancha, sí. Yo sí... Vale. Bueno, perdona, sí, sí, sí que caí. Digo... Hace bastante tiempo que dejé esta ciudad y he vuelto a ella. No tengo muy buenos recuerdos de aquí. Pero bueno, pasado, pasado, ¿qué edad? Bueno. ¿Nadie le pregunta nada? Sí, ¿qué es lo que te pasó en la ciudad esta? Bueno, como ves, no soy muy joven. Yo durante muchos años fui un soldado en esta ciudad. Dediqué mi vida a defenderla y a proteger los ideales que la ciudad defiende. Sí, sí. Pero cuando me pusieron al cargo de un destacamento en un ataque a la ciudad, las cosas no fueron tan bien como uno esperaba y al fin murieron bastante gente. Yo creía que era el momento de abandonar la ciudad y dejar atrás todo para empezar de nuevo. Así que, como digo, he vuelto otra vez al mismo sitio. Espero que no sea de forma permanente, sino temporal. O sea, algunos guardias me conozcan, así que no os alarméis. No te preocupes porque no creo que duremos mucho aquí. Bueno, yo lo que te iba a decir es que yo, durante el viaje, todos los días me despierto un poco antes del amanecer para poder observar lo que me recuerda al símbolo de la Thunder. ¿De la Thunder? ¿Y la Thunder qué es? Yo soy absolutamente ignorante de todo esto, así que se me ayudáis un poco. La Thunder también se lo conoce como Amanautos, ahora, en esta época, ¿vale? Y es el dios del sol. Pero dejad que lo explique al que le digo, hombre. ¿Que ni el que le digo lo sabía? No, hombre, que sí. Lo que no lo has dejado es hablar, que es diferente. Sí, no, que eso. El dios del nacimiento y la renovación y su símbolo sagrado es un... Es un camino que se dirige hacia un amanecer. Ah, muy bien. Entonces, pues... A Asrogay le gusta ver el amanecer. Le recuerda a su amado la Thunder. Vale, pues... Muy bien. A lo tanto de inspiración. Y, bueno, ¿alguien quiere describir un poco qué veis en el trayecto y tal? ¿Algún, yo qué sé, algún elemento paisajístico así destacable o que sea molón de ver? ¿Algún rollo, estatuas así de como los Argonautas de Señor de los Anillos o alguna cosa así? Los Argonautas. No los Argonautas. Eso solo deja sol. Es verdad, es verdad. Más o menos. Pensaba que lo habías hecho así en plan, coña. Cuando lo he soltado he dicho, me he arriesgado y creo que le he metido a la pata. Y, efectivamente, el cabrón de... Pero, bueno, te hemos entendido. Bueno, sí. De hecho, por lo menos ha hecho que vengan a mi imagen y me lo imaginas igual, por lo que guay. Bueno, pues veo que no a nadie quiere describir nada. Al cabo de unos días, llegáis a la puerta de Valdur, donde ya veis el jalegalle montado. Y desembarcáis con vuestros caballos y estáis en el exterior de la ciudad amurallada. Bueno, habrá que ir un poco así medio de incógnito, ¿eh? Nos ofrecemos como mercenarios. Yo creo que es la mejor opción y la que implica menos habilidades por nuestra parte. Un segundo antes, Kainan. Tú, ven conmigo. Que te va a poner... Te va a poner guapo. Vale, pues voy a ver qué me dice. Digo, ¿tienes algún truco para cambiar un poco el aspecto? Sí, tengo algún truco. Venga, venga, va. Saco el kit y comienzo a cambiar. Digo, pero nada de escribirme como una mujer, ¿me oíste? No, no, si son la carita y tal. Sombra aquí, sombra allá, ¿no? Maquillate, maquillate. Me puedo... Si me puedo afeitar un poco la barba. Y... Y teñir el pelo. Puede ser. ¿Tú qué opinas, Albus? Parece saber de esto. Es que yo soy muy estudioso. Estas cosas engañadas es lo mío. ¿Solo vais a cambiar el aspecto de Kainan? Primero Kainan, después me... Una cosa es lo que me cambié yo. Pero Alkainan es el principal. Sí, está claro. Él mata semidragones, ¿no? Sí. Una cosa importante. La espadita... A ver, ¿qué vaina la llevas? La llevo en la vaina. Pero llevas la espada del tío chungo, ¿no? No, no, no. Solo vendió. ¿Vendió la del tío chungo? Sí, claro. ¡Dios mío! La espada no tenía nada. La espada no tenía nada. No, era una espada molona. Punto. Nada más que eso. Muy mal, muy mal. Nos hubiese venido de fábula para hacernos pasar por miembros del culto. ¡Ay, Dios! No, no tenía... La espada no tenía nada específico. No, no tenía ningún motivo. No, era una espada normal y corriente, pero echada con estilo. Ya está. Me digo algo. La espada no tenía ningún... ningún... símbolo del culto, ni nada parecido. Por eso la vendí. De hecho, me quedé con este muleto y se lo enseño. Este muleto es un dragón. Sí, sí, yo le enseño el mío de hueso. Mira, yo tengo otro. Sí, sí, ya recuerdo que los cogimos. Por eso no los vendí. No, pues bueno. Lo tuyo es... teñirle el pelo si se puede teñir. Bueno, yo... Afeitadito con el pelo teñido. Y te voy a poner un gorro, si quieres. Te pongo el gorro que he comprado. Digo, quítame esa mierda encima. A ver, digo, yo prefiero afectarme la barba y cortarme un poco más el pelo y ponerme alguna cosa diferente. ¿Pero un gorro? ¿De qué? Como las personas importantes. ¿Personas importantes? Tú no llevas gorro, tú llevas una capucha. Porque no tengo que parecer importante. Bueno, pues... Va, como quieras. Me has convencido. ¿Pero por qué tiene que parecer importante? No, no, eso ha sido como para colársela. Me intento colar con una cosa sin sentido. Pero bueno, ya mi persona está un poco cansado de la discusión y dice, venga, venga, ponme lo que tú quieras. Lo que tú digas, ¿no? Te teñimos el pelo, hombre. Te ponemos peluca, te teñimos el pelo. Y además yo tengo doble intención de que eso no se me reconozca. Venga, pues lo que pueda ser, teñime un poco el pelo. Yo me fío un poco de algo. Bueno, pues cambies un poco el aspecto tuyo y nadie que se fije te reconocería a simple vista. Yo lo que voy a hacer, me voy a fingir que en la zona, el ojo, el... Bueno, mi fragmento de cristal lo llevaré sacado del ojo. Me haré una cicatriz encima de mentira. ¿Una cicatriz? Vale. Y bueno, también me voy a teñir el pelo y voy a ponerme pinta de vieja historia. ¿Por qué estás maquillando para hacer eso? Sí, sí, sí. Por eso me he comprado el kit de disfraz, tío. O sea, te pones en plan viejo, ¿eh? Así curvado y... Sí, que pareja viejo. Vale, vale. No, ya camino en curvado. Eso no hace mucha falta. ¿Y los demás os queréis...? Yo, bueno, recuerdo que vuestra tapadera era enrolaros como mercenarios, soldados o la abuela ahí que va a ir a proteger las caravanas. Bueno, no sé, vosotros mismos. Sí, los demás. Arrogate, Rasiel y... ¿También se maquillan? ¿Y Gael? Y Gael también, claro. Bueno, yo me... No tengo que maquillar, ¿qué pasa? Me voy a tener que sacar el título. Este no es que le pringas a todos, yo no. Yo me voy a recoger el pelo, con las ropas de abrigo me intento poner también una especie de capuche y demás. Hombre, Rasiel puede más fácilmente cambiar el aspecto porque su aspecto es bastante, digamos, incivilizado. Claro. Se pone un poco civilizado, se pone una túnica, se recoge el pelo y no sé qué, no sé cuánto. Obviamente ella sí que parece, pero Arrogate va a tener que... Si es que a mí tampoco te creas que me han visto... Vamos, que me da igual, no me importa que me pringue. Pero que realmente, si recordáis, los del culto del Drawn que nos han visto y han sobrevivido... No te creas, eh. A ver, a ver. Que hay que sobrevivir... Al Kainan lo han visto bastante. Claro, pero... Y a mí me tienen ojeriza. O sea que... Yo os quiero recordar una escena que os pillaron en medio del campamento. Sí, es lo que... Y os vieron todos. Sí, sí, pero que era de noche y... Sí, pero claro, que sí, que me disfrazo, que me disfrazo, que no tengo ningún problema. Teníamos 50... Otro que cae en mis manos. Teníamos 50 de esos guerreros alrededor que nos vieron perfectamente y no llegamos a matar a tanto. No, 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 sí. He dicho que quitando eso, pero que nos vieron de noche, yo qué sé, tampoco se quedarían con nuestras caras. O sea, que fue un momento. Nos cajeron, nos ataron, era de noche, yo qué sé, pero vamos con el disfrazo, sí, que no hay ningún problema. Bueno, Arroyo, tú eres bastante interactivo, seguro que muchos de ellos se fijaron. Son las 12. ¿Queréis seguir un ratito más o queréis que lo dejemos aquí, que es un punto ya que acabáis de llevar a la puerta de Valdur? Y el próximo día seguimos. Creo que es mejor dejarlo ya, ¿no? Porque a este punto, a no ser que haya... Vale, vale. Pues nada.